¡Hola! ¡Soy Jovis! No, yo soy Jovis y están viendo Los Pelex. Hoy viene nuestro era misqueño. Viene un personaje multifacético. Y es un político de la nueva era. ¿Por qué no? ¿Quién me está tocando? ¡Nada! ¡Te conectaste aquí! El mejor podcast de Guatemala. Espero lo disfruten. Este va a ser un episodio de lujo. Un cierre de temporada fenomenal. Un cierre de oro. Veanlo completo. Buenas noches, buenas noches. Paso adelante. Mucho gusto. ¿Tal como está? ¿Cómo se siente? Pues bien, gracias a Dios ahí siempre trabajando. Y contento aquí de poder estar con ustedes. Gracias. Nuestro invitado es un personaje, es muy especial. Él es único y él, aparte de ser el alcalde de Misco, es una persona que entretiene a un montón de gente y causa un montón de emociones. En el radio, muchas ni saben con quién me acabo de tomar foto. Yo estaba como hasta dos kilómetros. ¿Con quién? Con Neto Brand. ¡No, hombre! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahorita me acabo de tomar foto con él! Porque vos si ibas a grabar la salida. Ajá, exactamente. Hace como cinco años. Sí, porque fue el 2016. Cinco años. Increíble. ¿Qué edad tenías ahí? Pues estabas como gordo, babos. Estabas como gordo. No había agarrado. No había agarrado el Neto Brand feeling. El fit es. Me gustan las mujeres cien por ciento. Y pues... ¿Qué comentabas antes? De 19, 20... ¡Sí, hombre! ¡Ahora más patojas! Hoy por hoy, sí, hombre. Esta es una cuestión de que entre más viejo te vuelves más mañoso. Como diría Alejandro, pero soy un caballero. Una playera súper puta. Tiene toda mi panza. Putas a mierda, me siento incómodo, la verdad. Y lamentablemente no tenía ropa para el día de hoy. Mi paso de pollo que no me terminé en el almuerzo. Como veamos, capa larga hay que aprovechar el pollo. Bueno, va a venir Neto Brand. Es uno de los alcaldes. Alcalde de Misco y de Guatemala. Para que en unos años la gente diga Ah, el podcast de Los Peles. El alcalde de Misco y de Guatemala. ¿Se acuerdan? En unos años va a ser internacional este podcast. ¿Sí, hombre? ¿Sí, hombre? ¿Sí, hombre? ¿Sí, hombre? Depilaciones gratis en Chopin Fields. ¡Chutes! No hay nada en el mundo mejor que logres tu sueño y que trabajes en lo que te gusta. En lo que te gusta. Y que todavía te paguen tiempos. Es nuestro lema. Es nuestro lema, sí. ¿Va? Claro. Nosotros no somos bendecidos porque hacemos los que nos gustan. A veces pienso que tú nunca vendrás. Pero te quiero y te tengo que esperar. Gracias de verdad por haberme permitido estar acá y por haber convivido con todo el equipo. Todos se portaron pues a la altura. Gracias de verdad en todo corazón. No, gracias a Neto, gracias. Y aquí cerramos la primera temporada de los Pelex Podcast. Vamos a empezar con la segunda temporada dentro de dos semanas. Esperamos tener invitados de lujo como el de hoy y seguir aportando valor a todos los chapines y a todos los milenials, diría nuestro alcalde de Misco para que podamos seguir haciendo un poquito más por nuestra guate. Así que nos vemos en el próximo Pelex Podcast en dos semanas.